Bueno pues el día de hoy estamos aquí con... Diego Cuéntanos tu experiencia más cercana a la... Pues fue una vez que estaba con unos amigos Salimos en una moto, éramos cuatro Momento, cuatro en una moto Cuatro en una moto Pues íbamos medio recio Y por andar en la bobada Pasamos un tope sin fijarnos Y salimos brincando todos Y casi nos caíamos adelante de un camión de basura Y en ningún momento dijeron Cuatro en una moto, no podrá salir mal algo Diario nos íbamos los cuatro Y como le empezaron a dar con todo Y casi nos caíamos El turbo Puse el turbo pa Bueno también de este lado estamos aquí con... Don Omar Omar Cuéntanos tu experiencia más cercana a la... Me acuerdo que... Una vez ya estaba de repartidor Y pues acá pues andaba tranquilo Y pues aquí hay una clínica del seguro Y pues ahí pasan camiones a espaldas también Y pues me marcaron Y yo por andar en la pendeja pues contesté el teléfono Iba con la misil en una mano A la hora de dar vuelta en la esquina Venía un camión Y pues... Yo no llave ni como... Ya sé que oyes mis pensamientos muchacho Pues darle al volante para al lado pues para... Esquivarlo y pues nada porque el camión le pasó Bueno pues adiós estamos aquí con... Javier Javier ¿Cuál es tu experiencia más cercana a la... Ah una vez que iba saliendo de misa Cuando tenía 8 años Con unos primos Veníamos ya de regreso Ya no me escuchó una... Una moto que nos pitó Corrimos para la banqueta Y yo tengo la mala suerte De que me aventó a la verga Choqué con un árbol La pared y luego me estampé Contra la banqueta Perdí la conciencia por un rato Cuando me desperté Estaba un señor flexionándome a las piernas Mijo no te duele nada Y dije no No lo conozco Con permiso Con permiso Bueno pues el día estamos aquí con... Gabriel ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana a la mujer? Miren ese niño es mongolito Una vez que yo creo que andaba en la bici Intentaba recrear lo que estaba haciendo mi hermano Era bajarse de una rampa de un skate Pues no me fijé que vino otra persona Vino bajando y me topó el güey Y me vi de cara contra el suelo No mames otra vez Ya de ahí para adelante estaba borroso Si me acuerdo nada más de estar en la casa Con mi jefa regañándome Si eso es de mexicano Se partió su madre y luego lo regañan ¿Cuál te va pa? Yo Miguel Dacheri Good night, how are you? ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana a la mujer? La primera es que de morrillo En el 2012 me dio una enfermedad en el hígado Con un madrazo Podría valer madre Yendo a pagar mi mensualidad del básquetbol Le da Doy vuelta Y ándale que un pinche comino Me va pasando aquí al lado Pero lo sentí el camión así Y yo dije no Aquí ya mamedic Dije no ya Chingó a mi madre pero no Gracias a la virgencita de Guadalupe En mis Boston City Celtics No me pasó nada ¿Cuál te llama pa? ¿Cuál te llama pa? Martín ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana a la mujer? Fue una vez que estaba caminando por un lugar un poquito ya oscuro Nunca lo hagan banda La verdad Y en una de esas estaba con mi compañero Acá present ya se me desapareció En una de esas mi compañero empieza a correr sin previo aviso No me explicó nada Pero pensé que estaba jugando Entonces corría atrás de él Pero a la hora de esas que volteó para atrás Y había un tipo Gordo Muy gordo por cierto Corriendo atrás de nosotros Ya me asusté muchísimo Y empecé a correr Pero nos encajonó una camioneta negra Y ya en una de esas Yo me escondí entre los arbustos Pero a mi amigo lo lograron Agarrar Pero pues ya nada más Platicó con él y todo eso Pero me lograron ver a mí Y nos pararon Y resulta que pensaban que estábamos robando Ok pa un paso más Y llegamos allá a la calle Ah lo siento Lo siento ¿Cómo te llamas? Dani Dani ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana a la...? Una vez me atropellaron A mí un amigo Teníamos alrededor Yo creo que unos 12 años Estábamos jugando unas carreritas Íbamos para una esquina Y no vimos que venía un carro Entonces íbamos en puticia Vimos que pasó el carro Ya no nos alcanzamos a estender Nos estampamos contra el carro A mi amigo sí le alcanzó a... Sí pasó una llanta por su pata Y el cabrón se bajó Y primero checó que su carro estuviera bien Y ya luego dijo ¿Están bien? ¿Y tu compa camina bien? Camina bien Sí trae como un tic Algo raro Pero camina bien Estamos bien Gracias a Dios ¿Cuál te llamas? Diego pero me dicen McCormick McCormick Diego pero te dicen McCormick ¿Por qué? Me dieron un ma... Un golpe aquí Con una mayonesa Y tu experiencia más cercana Me acabaron de atropellar hace un año Otro atropellado Pero a mí me partieron una pierna Tive el peroné en dos Esta pierna aquí tengo tornillos Cinco tornillos de hecho Ok Bueno y ¿Qué consideras que estás hecho? ¿Por qué sigues caminando? Soy Terminator bro No creo ¿Cómo te llamas? Champi 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 ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana a la...? Varias Tuve cáncer A mi jefa y a mí nos atropelló un bocho en una bici Hace poquito Como ayer de hecho Me clavé un manubrio de una bici en el abdomen ¿Qué tienes aquí? Cáncer Veste ¿Cuántos años tienes? Dieciocho Sobreviviente Algo poquito nomás A veces si dan ganas de darse baja de la vida Ah pero si ya libraste tantas Eso es por algo Vas a hacer algo grande yo creo Pues ojalá y se sea tan grande ¿Por qué? Vamos una cagada tras otra ¿Cuál te va tú? Fernando Fernando ¿Tu experiencia más cercana a la...? Cuando me paleteé en el tren yo creo ¿Y te paleteaste y qué coño hacías en el tren? No pues sentía que se abrió un oye Pero te paleteaste estando en el tren o fue antes No o sea cuando me subí al tren y empezó a dar acá No wey pues sentía que acá se abrió un puto oye y todo el pedo ¿Y ahorita cómo te sientes? A gusto ¿Ahorita no andas paleteado? Nada todo bien No si te voy a relajar Si 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 A gusto Si Esperemos que se acuerde que salió en el video ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Diego Diego ¿Tu experiencia más cercana a la...? A la muerte Oh que lag yo que no quiero decirlo bueno Ah no manches Eh... Está a punto de hacer algo estúpido Una vez... Eh... La verdad es que no he tenido wey La verdad es que no he tenido wey La verdad es que no recuerdo wey La verdad es que no recuerdo wey Pero bueno Asimilemos a la muerte con... Asaltos Una vez me intentaron asaltar Ah ya me acordé ¿Cómo te llamas? Fernanda Fernanda ¿Has tenido alguna experiencia muy cercana a la...? Pues yo creo una vez nomás que andaba ahí en el punto Y que iban a llegar los militares Y la avisaron al wey de ahí Y me salí con una amiga corriendo Y nos los topamos Y nomás se nos quedaron viendo Pues dijiste no, todo bien, todo bien No, todo bien Pues lo normal Un kilito de crico Quien te viera yo te voy bien tranquilita Pues dos, tres No, 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 ya no Antes Antes Claro que sí, campeón Ahorita ya no La más rehabilitada ¿Cuándo te llamas papá? Como yo Coneche 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 Sí, Coneche 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 ¿Y te gusta el anime? No Una vez íbamos en una... Pues jugando, ¿no? Carreritas En la avenida, revolución como siempre Y nos quedamos sin frenos ¿En qué venían? Veníamos en una camioneta azul Pues dando unos 100 kilómetros nomás Y quisimos frenar Pues nos dimos vuelta Y chocamos con uno de las de Auleche Esas camionetas grandototas Él fue con Eche y no le gusta el anime Y casi choca ¿Te pareces a John Cena, pa? Sí, me lo han dicho, me lo han dicho ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana a la...? Lo más cercano fue que choqué un carro Pero no se dio cuenta del bato y se fue ¡No mames, otra vez! ¿Cómo te llamas? Ismael Ismael ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana a la...? Cuando me desbarranqué de un cerro Que te desbarranqué O sea, me caí ¿Un carro con qué? No, en un burro, güey O sea, iba en un burrito O sea, y como que piso mal, pendejo Y se desbarrancó O sea, iba hacia un burro Y el burro se fue para el barranco O sea, se cayó así Pero estaba drogado ¿Quién, el burro? No, yo ¿Cómo te llamas? José ¿Tu experiencia más cercana a la...? Pues, el domingo ¿Sabes? En el gimnasio Y me cae una máquina en el dedo ¿Están pegadas? No, o sea Sí ¿Tu experiencia más cercana a la...? Nunca he tenido Yo sí, de chiquita ¿Qué pacho? Una tía me tumbó del segundo piso de una litera Y casi Tenía meses de nacida ¿Sí? ¿Te aventó? No, es que me quería cargar Yo estaba dormida Me quería cargar Y me tumbó Por eso quedó pendeja ¿Cuál te llamas? Que raro ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana a la...? No, pues, cuando tenía 5 años Me envía unas albercadas Y pues, había una alberca con dos pisos, pues Y me envía al profundo No sabía nadar Y a mí, ¿qué fanás me sacó de la chompa? Para arriba ¿Cuál te llamas? Axel Axel ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana a la...? Como a los 10 años, una ola me revolcó ¿Te revolcó una ola? Y casi me ahogo ¿Qué andabas haciendo tú en el mar a los 10 años? No sé Nadando ¿Cómo te llamas? Cristian Allá donde vivo Hay una bajada como de ahí hasta acá Y pues, llevo en la bici, ¿no? Y ya está bien viejita Se me chingó el este Se me zafó Y me fui de puro psico hasta abajo No Quedé todo el... Raspó de todo el cuerpo Yo tengo marcas En la bici No, o sea, sepa dónde quedó Se perdió en la bajada Ya, ya fue La bici no sobrevivió No sé así, no ¿Cómo te llamas, pa? Eh, Joshua ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana a la...? Pues una vez casi me atropelló un camión Un camión y un atropellado Cuéntanos Yo iba acá saliendo de la secundaria Y pues pasó un camión y me iba a atropellar ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Vienes preparado? Eh, no ¿Cómo te llamas? Mario Mario, has tenido una experiencia cercana a la... Qué bonitos ojos tienes Quiero chuparte el... Una vez, güey Venía manejando la Cherokee de mi abuelo Iba yendo para Chapala, güey Exactamente Yo con una amiga El burro por delante Íbamos en verguiza Agarró una curva mal, güey La cola de la camioneta se me fue para atrás, güey Y derrapé, güey, casi todo en círculo Y ya me iba a ir por una barda, güey Fasada de verga ¿Cómo te llamas? Mirza 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 y Sayana Ariadna Betsabe Domínguez Mirza y Sayana Ajá Sí, sí ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana a la...? Pues la más cercana fue que... Me operaron del apéndice y se me reventó Un apéndice reventado Así es Nomás pasé por situación a Juan Guarnizón Ey, mi amigo Juan Guarnizón Porque soy muy fan de él Puta, o sea que yo valgo... ¿Cómo te llamas? Daniel Daniel, ¿tu experiencia más cercana a la...? Pues fue cuando estaba en un Liverpool Y este... Mi familia andaba viendo ropa Y yo me quise bajar los juguetes Y me caí en las escaleras eléctricas a los cuatro años ¿No sabías usarlas? No, me fui corriendo ¿Qué pasó después? ¿Qué...? Es que llegó mi abuelo y yo estaba bañando sangre Me encueraron ahí Porque ya estaba... Me abrí aquí Y estaba bañando sangre Y me recogió mi abuelo casi hasta abajo Terminaste encuerado en Liverpool Algo así Tremenda cacada Menos pies sobre diez Y ZZZ ¿Cómo te llamas? Gael Gael, tu experiencia más cercana A ir con Dios Una vez, güey Que estaba aquí en el Parque de la Sol Haciendo trucos, según yo En mi bici, güey Estaba bien enfierrado ya Y... Brinqué, güey Pero brinqué mal Porque no estaba bien agarrado Y se me zafaron los pies, güey Y voló mi bici por allá Y mi bici se descom... Bueno, se demadrió, güey Se le rompió la cadena Bien ojete Y yo, mami, mis compas En vez de ayudarme, güey Se agarraron riendo, güey Y yo ahí bien cagado, güey El día de hoy estamos aquí con... Kevin Kevin, ¿cuál ha sido tu experiencia más cercana a ir con Dios? Pues no sé si conozcan la CBR 650R Me la prestaron Yo no soy bueno para andar en moto Le aceleré en un semáforo Vi una línea amarilla Creo que estaba fresca La pisé con la llanta de atrás Sentí que se la dio la moto Y dije, verga Ya vale madre No, ya vale madre Porque se iba un poquito recio Y pues yo sentí que la moto ya se estaba cayendo Y lo que hice fue jalarla hacia abajo Y me subí encima de la moto Tampoco se trata de mentir por convivir Sí, güey Me aplastó la pierna Sí me dejó bien culero, güey Y eso fue lo que soñé, ¿no? Sí, güey ¿Cómo te llamas? Me llamo Karemi Karemi, ¿cuál ha sido tu experiencia más cercana a la TED? Estaba morro Tenía como unos 8 años Y pues mis papás se iban a trabajar en la mañana Y mi hermano mayor Pues me llevaba a la primaria Entonces como me llevaba Pues era en una bici Y sentía como que brisilla Porque no traía calcetinas Y dije, ah, qué a gusto, ¿no? Qué agustecidad, ¿verdad? Entonces en eso que voy moviendo las patas Se me atora aquí el pie En los rayitos de la bici Entonces nomás sentí como que algo me jaló, ¿no? Y en lo que me jala Pues ya nomás siento que salimos volando Entonces mi carnal me cae encima La bici me cae encima Y tenía mi patita atorada ahí en Pues sí, güey, en la llanta Me acuerdo que nomás cerré los ojos No entendía nada Y hasta que los volví a abrir Escuché que una señora El niño, el niño Y dije, ¿cuál niño? No mames Pues sí, yo estoy dormido Dómate más Ángel, ¿cuál ha sido tu experiencia más cercana a la? Justamente el viernes Se me chingota la estrella Y ya venía pasando allá por Javier Mina Los carros ya venían en vergüenza Y yo sí Me bajé y empecé a correr Pero todo bien, ¿no? Pero todo bien Tremenda cacada Menos 10 sobre 10 Y ZZZ Estoy vendiendo galletitas, por cierto ¿Quieres comprar una? Son para mis útiles No traigo ferias Ándale ¿Nomás traje estira? ¿Cómo te hagas? Ariel Ariel Puedo decir cosas acá de que Ilegales Y las cosas más ilegales Y las censuramos Sí El año pasado Me quedé a dormir en casa de un amigo Porque iba a hacer una fiesta Me pareció buena idea Combinar Con Y de que Alcohol, ¿no? Y me das cuenta de que Eran las 10 de la noche Y yo ya estaba perdido Me acuerdo de que Estaba ahí mi No me acuerdo si ya habíamos terminado O era mi novia Espérame, ¿cómo que no te acuerdas? No me acuerdo ahorita En ese entonces yo creo que sí Ok, ok Prosigue Eran las 10 Y yo estaba Encerrado en el baño Comitando mientras lloraba, ¿no? Me salí del baño Me pasaron una botella Le di 2, 3 tragos Hay un gran espacio en blanco En mi mente Y lo último que recuerdo es que Al final Todo estará bien Y si no está bien No hemos llegado al final De esa casa Amanecí como a Que serán unos fácil 10 kilómetros Con toda la camisa guacareada Con el pantalón roto de aquí Y los tenis bien Puercos y pegajosos, loco Oye, ¿no te habrá Habducido un ovni? Chance Yo creo En la gente sombra Todo menos Jesucristo, güey Entonces cualquier cosa Pudo haber pasado ahí Eres muy mágico, eh, la verdad Sí, claro Yo ya había salido Mándale Hay que mandarle un saludo A mi yo del pasado, ¿o qué? Mándaselo, mándaselo Alvion online Ey, ¿alguien gusta comprar galletas? ¿Qué es, Faro? ¿Cómo te llamas? Efraín Primero él Está más cerca Soy machista Vamos por más, chicos ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana, Lars? El lunes, este lunes Me atropellaron Pero estuvo, estuvo épico Iba de camino a la escuela Eran como a las 6.50 de la mañana Iba tranquilo Iba checando a todos lados Y al tratar de cruzar una calle Venía un güey a toda velocidad Y apenas reaccioné cuando estaba aquí enfrente Y pues al tratar de maniobrar o hacer algo Como que le choqué el espejo Y no sé Pero creo que se lo quebré Y nada más me dejó ahí tirado Y en vez de checar si estaba bien Nada más se dio la fuga Si se dan cuenta que no No se me ocurre nada que pueda decir ¿Cómo te llamas? María Ahora sí, ahora sí vas tú Patriarcado ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana al ir con Dios? Me cayó un caballo encima ¡Demonios! Ok, esa no la vi venir Cuéntanos, cuéntanos Iba a la carretera En un carro Pues íbamos en el carro Y se te va a hacer un caballo No me acordé un chiste No me estoy riendo Pues tu anécdota es seria No serio Se atrasó el caballo Y pues cayó arriba del carro El caballo se murió Y era del hijo del presidente municipal de Aguascalientes Así que nos tuvieron detenidos en el seguro Mi papá casi se muere Por un caballo Por un caballo No es cualquier caballo Era del presidente de Aguascalientes Cuéntanos Víctor Yo tengo un compa Que va a los ranchos Y todo el pedo Y haga de cuenta Que me subió un macho No se los conozcan Un burrote así grandote Y me dijo que no hacía nada El vato Y pues yo al momento Que me subí Le pegué el brinco Y pues empezó a reparar Esa madre Y pues empezó a pegar unos brincos Y yo caí al suelo Caí sentado Y pues me quedé ahí parado No hice nada Y hace un día Que me pateaba el burro En la maceta Pero ahí está todo bien Casi te elimina un burro De ahí más Ya no me va a pasar nada más No pues ¿Para qué quieres más? Ya no me subió un burro No, no te acerques Caballo sin burro no No caballos tampoco Me cayó un caballo encima ¡Gracias!